¡Aaah! ¡Buenos días por la mañana! ¿Qué, qué? ¡Atención a todos los aldeanos! ¡Por favor, desalojar mi pueblo! ¡Eh, oye, oye! ¿Tú? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Eres tú el dueño de este pueblo? ¿Qué? ¡No! ¡Yo soy uno de los que vive aquí! ¡Esa es mi casa! ¡Ah! ¿Con qué sé su casa? ¡Perfecto! ¡Eh! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡A ver! ¡Me voy a llevar esto! ¡Eh! ¡Ahí guardo el dinero! ¿Qué? ¿Pero qué hace? ¡No! ¡Dinero! ¡Rico dinero! ¡Ahora todo esto me pertenece! ¡He comprado la letra del pueblo! ¡Así que fuera, fuera! ¡Eh! 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 ¡Pero por qué me ha hecho! ¡Lo siento, pero esas son las reglas! ¡Yo he comprado este pueblo! ¡Así que ahora me pertenece! ¡Venga, fuera, fuera! ¡Iros! ¡Voy a construir mi nueva mansión aquí! ¡Pero oiga! ¡No puede echarnos! ¡Vivimos todos aquí! ¡Oh! ¡Qué pena que me importe una mierda! ¡Venga, todos fuera! ¿En serio nos va a dejar a todos nosotros sin hogar? ¡Pero por supuesto! ¡No lo acabo de decir! ¡Venga, fuera! ¡Vete, mandarina asquerosa! ¿Qué? ¡Mandarina! Bueno, chicos, vámonos. Parece ser que ya no podemos vivir aquí. Buscaremos otro hogar. No os preocupéis. ¡Ah! Bueno, ahora que ya nos hemos deshecho de esos pobres, empezar a construir mi mansión. ¡Venga, no hay tiempo que perder! Una semana después. ¡Oh, venga, vamos a crecer! ¡Esta hierba está pocha! Ya han pasado dos días y todavía no crece nada, maldita sea. Pensaba que me podría adaptar bien, pero no mirarme. Estoy hecho todo un desastre, ¡ah! Ese maldito ricachón se ha quedado con todas mis cosas. ¡Y mira cómo se ha quedado su mansión! Llevo muchos días aguantándome, ¡pero ya no más! ¡Se acabó! ¡Me voy a vengar de esto! ¡Voy a vengar a toda mi aldea! Y se va a enterar ese maldito ricachón de una vez. ¿De quién manda aquí? Os aseguro que recuperaré mi aldea 100%. ¡Hola, Jardet! ¿Qué tal? He traído unas semillas para el huerto. ¿Han crecido algo? Parece que no. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Escúchame, Mauricio, esto no se va a quedar así, ¿vale? Voy a robarle a ese maldito millonario. Recuperaré todo nuestro dinero y compraré de nuevo la aldea. ¿Pero qué dices, Jardet? ¿Estás loco? ¡No puedes hacer eso! ¡Somos mejores que eso, Jardet! ¡Piénsalo! ¡No, no! ¡Estoy cansado! ¡No es justo que nosotros estemos villando esto! Ya está. Voy a recoger mi máscara y mi pistola. Y voy a ponérmela para que no me reconozca. ¡Jardet, ¿pero qué haces? ¡Esa pistola no tiene balas! Me da igual. Por lo menos voy a asustarle para que así me dé algo de dinero. ¡Escúchame, eso es una locura! ¡Me da igual, Mauricio! ¡Nos vemos después! ¡Jardet, vuelve! ¡No, Mauricio, no! Lo tengo que hacer por la aldea. ¡Por todos nosotros! A ver, vale. Tengo que intentar acercarme a la mansión sin que se me vea desde lejos. Para así pillarle por sorpresa. Voy a tocarle la puerta y voy a decirle que es un paquete de Amazon o algo así. Para que así me abra y ahí le empezaré a amenazar. A ver, ¿dónde está la entrada? Esta casa es demasiado grande. Y pensar que antes aquí estaba mi huerto. ¡Ah! A ver, ¿dónde estará su maldita entrada? Oh, vale. Aquí está la puerta. Vale. Vamos a tocarla. ¡Hola! ¡Hola! ¡Repartidor de Amazon! ¡Hola! ¡Hola! ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, ya voy. Lo siento. Me estaba echando una siesta. ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Dame todo el dinero que tengas! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Lo siento! ¡Aquí tiene! ¡Aquí tiene! ¿Qué? ¡Esto no es suficiente! ¡Dame más! ¡Seguro que tiene más! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento, señor! ¡Le daré el resto! ¡Esto es todo lo que tengo! ¡Por favor! ¿Cómo va a ser esto todo lo que tiene? ¡Si te has comprado esta casa! ¡No me engañes! ¡O si no te disparo! ¡De verdad! ¡Si lo juro! ¡Es todo lo que tengo! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Esa... ¿Ese arma no está cargada? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Es mentira! ¡Ah! ¡Al ladrón! ¡Voy a activar la alarma! ¡Qué! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Huimos! ¡Huimos! ¡Hu! ¡Haz de cicativa la alarma! ¡Haz de cicativa la poli! Pero bueno, ya hemos conseguido algo más de dinero Esto no se va a quedar así Vamos a robarle absolutamente todo lo que tiene Si quiero recuperar toda la aldea no puedo tener solamente 64 dólares Aunque bueno, si los cuento serían como ciento y pico Pero bueno, da igual Necesito ser igual de millonario que él Así que va siendo hora del siguiente paso del plan Guardamos el dinero por aquí Y voy a guardarlo todo Ahora voy a ir a comprar unas herramientas Y vamos a esperar a que llegue la noche Para así poder seguir con el plan Así que nos vemos Voy a ir a comprar unas cosas Cinco horas después Muy bien, súbditos, escucharme atentamente Esto mañana alguien me ha robado Y puede que me haya quitado simplemente lo que tenía en el bolsillo Pero eso no es lo importante Tenéis que protegerme a toda costa para que ningún ladrón vuelva a entrar Tendréis que dividiros en toda la casa para que así nadie pueda entrar Y avisarme de cualquier mínimo movimiento Vamos a ponérselo difícil a los ladrones Voy a irme a dormir Tener mucho cuidado, ¿vale? Oh, Dios, qué sueño tengo Ay, cómo trabajo Muy bien, gente, ya he podido comprarme unas cuantas armas Aunque, bueno, mejor dicho, son herramientas Tengo un hacha, un pico y unos pocos bloques Ya que ahora lo que vamos a hacer va a ser esperar a que se vaya a dormir ese maldito millonario Y voy a entrar dentro de su casa para robarle todo lo que hay dentro Así que vamos allá, con cuidado Eh, un momento Espera, ¿ese quién es? Es uno de los que estaban el día en el que nos quitaron el pueblo A ver, ¿qué? Hay otro delante de la puerta Espera, espera, esto no me gusta Hay otro allí a lo lejos Un momento, están vigilando todas las entradas Vale, parece ser que ese maldito millonario ha puesto defensas Vale, vale, vale Tengo que pensar alguna manera de poder entrar Ah, mierda, están mirando hacia todas las direcciones Espera un momento Hay un segundo piso hacia abajo que conecta con el agua Vale, tengo que buscar la manera de poder entrar ahí sin que me vean Vale, creo que puedo pensar en algo Pss, pss, eh, Calamar, ven, acércate Ah, ¿me estás hablando a mí, colega? Sí, sí, te estoy hablando a ti Por favor, ¿podrías distraer al guardia que está aquí a la izquierda? Necesito caminar por ese lado Ah, parece ser que eres un tipo de delincuente Si no, seguro que no me pedirías eso, ¿verdad? Eso a ti no te incumbe, por favor, ¿podrías distraerlo? Ah, creo que podría cambiar de una compensación ¿Qué? ¿Me estás pidiendo dinero? Ah, puede ser, puede ser ¿En serio? ¿Desde cuándo los calamares necesitáis dinero? Se ve muy bonito y hago negocios, colega Bueno, voy allá, ahora te aviso Vale, vale, muchas gracias Ay, en serio, no me lo puedo creer Ay, ¿qué pasa, Cristian, colega? ¿Cuánto tiempo? Álvaro, ¿ahora qué quieres? Me estaba preguntando si crees que podría contarte un chiste Estoy hasta las bolas de tus chistes No, créeme, créeme, este te gustará, en serio Ah, a ver, ¿cuál es? Si van dos personas en una moto, ¿sabes quién se puede caer? ¿Quién? ¿Quién se puede caer? Tu madre, que estaba en medio Ah, sí, un chiste de mi madre, muy original Ah, qué muy bueno, qué muy bueno Ah, ¿puedes parar ya? Vale, parece ser que lo estáis trayendo, muy bien Es mi oportunidad Vamos a venir por aquí y vamos a nadar con mucho cuidado Tú no has visto nada, ¿eh? Vale, ahí siguen hablando, perfecto Vamos a sumergirnos por el agua y vamos a romper estos cristales rápidamente Vamos, 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 no tengo mucho tiempo ¡Oh, malditas manos! Ah, vale Solamente necesitamos romper este y ya podemos entrar Vale, 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 silencio ¿Dónde estará la habitación del ricachón? Esto parece ser una habitación, ¿what? A lo mejor es la habitación de invitados o algo así A ver, ¿dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Oh, no, no, no Vale, hay un guardia justo ahí, no puedo pasar por este lado Voy a tener que venir por aquí abajo y romper los cristales de esa habitación ¡Venga, vamos, vamos! ¡No tengo mucho tiempo! ¿Y sabes qué es lo más gracioso de todo? ¿Qué? Que tu madre no se viene matando ¡Oh, Dios! ¿Por qué a mí? ¡Venga, venga! Aquí estamos, vale Ya estamos dentro Espera, ¿estoy escuchando a alguien roncar? Dinero, dinero, dinero Vale, con que estás ahí, compañero Vale, tengo que ver dónde están los cofres con el dinero Anda, mira, hay un cofre arriba tuya Me encanta el olor a mandarina ¿Qué? ¿Mandarina? No, 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 no le pegues, no le pegues A ver qué tenemos por aquí ¡Oh, Dios! Madre mía, cuánto dinero y diamantes también Oh, me quedo esto, me quedo esto ¿Y por qué tiene discos aquí? Bueno, da igual Voy a llevármelo casi todo Y voy a comprarme cosas para la siguiente parte del plan ¡Oh, no! ¡Se ha hecho el día! ¡Oh, no! ¡Se está despertando! ¡No, no, 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 no! ¡Donde me escondo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oh, qué buen sueño he tenido! ¡He soñado que hacía tretos con Elon Musk para comprar Tesla! ¡Oh, creo que va siendo hora de hacerme el desayuno! ¿Pero qué debería desayunar? ¿Tortilla de patatas o tortilla francesa? ¡Ay, nunca me queda claro! Vale, vale, se está yendo ¡Oh, vale! ¡Tenemos que aprovechar para irnos! ¡Ay, no, no, no! ¡Hay un guardia por ahí! ¿Dónde me puedo ir? ¿Dónde me puedo ir? Vale, vale Creo que este lugar nadie lo está vigilando Espera, ¿esto es un barco? ¿Por qué tiene un barco? ¡Da igual! Saltamos por aquí Y vamos a alejarnos rápidamente ¡Oh, sí, perfecto! ¡Ya os estamos llevando muchísimas cosas! Ahora que ya le hemos robado tantas cosas Vamos a comprarnos un traje ¿Y para qué un traje? Te preguntarás Ya lo veréis En lo que tardo en ir a la tienda Vamos a hacer una transición épica Y ¡Uuuh! ¡Eh, huah! ¡Mirad qué flexeo tengo ahora! ¡Adiós! Y lo mejor es que todavía me ha sobrado un poquito más de dinero Ahora sí, vamos a ir con la parte final de mi plan Y para la parte final de mi plan vamos a... Eh, un momento ¿Eh? ¿Es él? ¿Qué hace en su barco? ¡Oh, no me creo que me hayan robado esta noche! Vale, se acabó He guardado la llave de mi caja fuerte dentro de este cofre ¡Ahí está! Ahí estarás seguro Muy bien, voy a volver Necesito relajar mi mente ¿Acabé de tirar un cofre? Un momento Vamos a recogerlo A ver qué tiene dentro Iba a ir con la última parte de mi plan Pero creo que vamos a recoger el cofre primero Ya se lo haremos más tarde A lo mejor el cofre me viene bien Vamos a ver Parece ser que lo ha tirado por aquí cerca ¡Oh, sí, mira! Ahí está el cofre Vale, vale Vamos a recogerlo Nos metemos por debajo del agua Y aquí lo tenemos Vamos a ver qué tiene este cofre A ver ¿Llave de caja fuerte? ¡Oh, espera un momento! Con que todavía tiene una caja fuerte donde guarda el dinero Bueno, bueno Tengo una idea Vamos a guardarnos la llave de la caja fuerte para después Ahora vamos a ir ya con la última parte de mi plan Muy bien, vamos a practicar la voz Ok Hola, hola ¿Hay alguien ahí? Eh, sí, sí Ya voy, ya voy ¿Quién eres? ¡Eres un ladrón! ¿Qué? No, soy mucho peor Soy el recaudador de impuestos ¿Qué? ¿Impuestos? Pero si yo los pagué Me da a mí que no Necesito cobrarle exactamente 700.000 dólares ¿Qué? Pero si eso es justo lo que me costó comprar este territorio ¿Ves que me importe? Venga, vamos Recojalo Recoja todo el dinero y no se deje nada Vale, vale Lo siento Ahora voy ¿O el pan está saliendo bien? Vale, vale Aquí lo tiene Aquí tiene, señor Y entrégamelo todo Exactamente todo Si no se irá a la cárcel ¿A la cárcel? No, no, no Aquí tiene, aquí tiene Vale, esta cifra está muy bien Pero además tendrá que dar otros 600.000 dólares en el banco Y tienes que hacerlo en 30 minutos Así no te quitaremos la casa ¿Qué? No, no, no Eso sí que no Eso sí que no Vale, vale Voy para allá No me pienso quedar sin esta casa ¡No! Eso es, eso es Váyase, váyase Perfecto Ahora ya tenemos vía libre Veo que no hay ni un solo guardia dentro de su casa Así que ahora solamente nos queda buscar la caja fuerte y prenderla a fuego Ya tengo el dinero exacto para comprar de nuevo todo este territorio Para volver a poner la aldea Pero esto no se va a quedar así Tenemos que vengarnos A ver Me da mi que este va a ser el lugar Y aquí está la caja fuerte Vamos a abrirlo Y oh Dios, estos cofres Creo que estarán llenos de dinero Madre mía, ¿cuánto dinero hay aquí? Bueno, va a ser una pena que se lo destruyamos todo Vamos a ir prendiendo fuego por aquí Todo el dinero fuera Todo el dinero fuera ¡Aquemándose! Esto por habernos quitado la aldea Un poquito de fuego por aquí Un poquito más Y gente, adivinar que me he traído Sí Ahora viene la venganza a lo grande Vamos a ir a la parte más alta de su casa Y vamos a empezar con todo esto ¿Qué? ¿Pero cuántos hornos tiene para hacer su comida? Da igual Si esto va a aparecer Vamos a quemar también el baño Y anda, más cofres con dinero Qué pena Vamos a ir poniendo TNT por aquí Subimos Y poquito a poco Como me gusta ¿Eh? Espera ¿Estoy escuchando pasos? Oiga, usted Me ha mentido Yo ya pagué mis impuestos ¿Qué hace ahí arriba? Oh, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo unas cuantas decoraciones No te preocupes Oye, oye No, no No he echándose a TNT Ah, demasiado tarde ¡Ja, ja, ja! ¡Que no, no, no! Y esto también ¡Ja, ja, ja! ¡Que no quede nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y uh, ju, ju! Y ala, tu caja fuerte destruida Ay, qué pena ¿Pero por qué has hecho eso? Ahora solamente me quedo este maldito dólar ¿Qué voy a hacer con él? Ah, pues se me ocurre una idea ¡Dámelo y tú mueres! ¡No, no, no, no! Ah, muy bien Ya lo hemos matado Hemos recuperado Todo lo que es nuestro ¡Jardet, Jardet! He escuchado una explosión ¿Qué? ¿En serio has vuelto a explotar Otra casa, Jardet? ¡Oh! ¿Pero no te das cuenta, Mauricio? Hemos recuperado todo ¿En serio? ¿Hablas en serio? Sí, he recuperado el dinero necesario Para comprar de nuevo Todo este terreno ¡Oh, genial! Voy a avisar al resto de aldeanos ¡Ahora vuelvo! ¡Eso, eso! ¡Avisales! Muchas gracias por ver el vídeo Y aquí tienes otros vídeos Que puede que te interesen Suscríbete y dale like Para apoyar este tipo de vídeos ¡Adiós! Y muchas gracias